la red nacional de pastoral ecológica aquí en la feria del colegio de las hermanas lauritas dentro del contexto del congreso eucarístico internacional tenemos aquí con nosotros el padre braulio chingo del napo que acompaña todo el trabajo de la red pan la red eclesial panamazónica para nos compartir un poco el trabajo y las expectativas de esta feria dentro del congreso eucarístico internacional bienvenido padre muchas gracias un gusto poder estar aquí con ustedes pues como repan también vamos ayudándonos en cada jurisdicción de la amazonía y especialmente también buscamos ayudar a los pueblos indígenas desde ahí desde adentro desde su realidad y pues en este congreso también nos unimos para dar a conocer de cómo vamos pues acompañando acompañando también yo hablo el quichuano después de este la lengua materna desde nuestra realidad vamos dando a conocer también en nuestro idioma lo que es evangelización lo que es la defensa de los derechos el cuidado de la casa común vamos incentivando también a la gente de las comunidades de los pueblos originarios y estoy del quichua quichua ronashimi cuál la importancia del congreso eucarístico con el tema fraternidad para sanar el mundo dentro del trabajo que ustedes realizan como repan pues decíamos primero desde la persona sanar el corazón nuestro primero yo debo sanarme para poder ayudar a los demás a los demás corazones que están heridos no sólo hablábamos también de las personas sino también de la casa común fraternidad para sanar el mundo también hay que sanar primero yo las heridas y también las heridas está sufriendo la amazonía entonces después es muy bonito este lema fraternidad todos siendo hermanos pues podemos sumar y ayudar más de mejor manera a los demás dentro de la pastoral nacional de la pastoral ecológica cuáles son las expectativas que ustedes tienen con participando aquí en esta feria pues a que los pueblos también se den cuenta la riqueza que tenemos nosotros no la cultura la misma diversidad también en nuestro entorno no la fauna el bosque poder también ayudar a cuidar más que todo nuestra expectativa que todos no somos guardianes pero muchas veces están todavía dormidos no piensan sólo vender o sólo el consumismo de la misma selva entonces es importante pues que nosotros tenemos que todas las culturas todos los pueblos puedan entender que lo que es cuidar lo que es proteger lo nuestro claro porque creo que hay muchos desafíos por delante en el sentido de cómo cuidar porque hay muchas amenazas de la misión de los mecheros de la minería ilegal de la destrucción de la casa común está en toda parte solamente en la amazonía en estos tiempos donde hay mucho muchas quemadas por ahí mucho fuego destruyendo la selva entonces pues sí hay muchas cosas que ahora no lo comprendemos ahorita todavía va poco a poco no la destrucción también de los ríos la minería ilegal todas esas cosas no pero muchas veces reclamamos pero cuando alguien reclama pues esa cabeza es amenazada no podemos expresarnos libremente defender nuestros derechos los derechos de la naturaleza pues no no hay no esa conciencia que debe haber sino que hay sólo el de consumismo apoderarnos más el dinero esas cosas que ahora se van mentalizando nuestros pueblos y van ofreciendo dinero o carros a cambio de que les venden lotes de terreno de que les cedan que ingresen a la comunidad y eso está pasando actualmente no pero pues como decía esta frase el papá fraternidad para sanar al mundo y pues vamos vamos en camino en este proceso para poder concientizar a nuestros pueblos un mensaje así para nuestros oyentes telespectadores en esta feria de todos estos pueblos aquí representados y también para todos los que trabajan con la repán estimados 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 amigos y amigas pues aquí nos encontramos en la expo feria donde están todos los pueblos originarios todas las posturales dando a conocer que pues en beneficio también de la misma sociedad de los pueblos dar a conocer un grito no también de ayuda a los demás entonces pues invitarles a cada uno de ustedes a que cuidemos iniciando desde casa con pequeñas acciones hacer las cosas bien si uno quiere estar bien pues hay que empezar ya muchísimas gracias padre y braulio desde la expo feria en la pastoral nacional ecológica muchísimas gracias con mucho gusto y bendiciones